Mucha gente me pregunta qué puede hacer para asistir a la final de Se Llama Copla. Pues lo siento, lo siento, pero es que ya completamente imposible es. Tenemos todos los asientos reservados hace muchísimo tiempo. Si queréis ver en directo a nuestros chicos, tendréis que esperaros un poquitín más, hasta principios de marzo, que es cuando empieza la gira de Se Llama Copla 2008. Os recuerdo que en los tres primeros conciertos estarán todos los concursantes de esta segunda fase. A notar la fecha, ahí van. El 7 de marzo en San Fernando, el 8 de marzo en Sevilla y el 5 de abril en Málaga. Y hoy además tengo una muy buena noticia. Habrá un cuarto concierto de los 11 chicos, el 15 de marzo en Algeciras. Por cierto, tengo que decir que las entradas para el concierto de San Fernando se agotaron en dos días. Solo dos días, pero no os preocupéis, que aquí están nuestros chicos para hacer doblete. Así que, claro que sí. Aún estaría tiempo de verlo, ¿eh? Todos los detalles están en la página web del programa. www.sellamacopla.com Y digo yo, que hay que ver chicos que por fin vais a poder cantar entre vuestro público en directo. ¡Qué bien! ¿No, Erika? Buenas noches.